Y hola mis sombritas, yo soy ShadowWTF trayéndoles un nuevo video Esta ocasión les traigo un video de Dragon Ball Z Legends para Honor and Games Así que espero y les guste Así que, a darle Y déjenme también saber en los comentarios si quieren que traiga más aquí a mi Z En la sección del canal, que quiero hacer una sección y no sé si quieren que Dragon Ball Z Legends sea parte de ella O sea, formar una serie, cada no sé, una o dos semanas Cada día que me toca subir video a Honor and Games Pues no sé, quieren que haga una serie, una miniserie completando el modo historia O, disculpe por ese carro O no sé No sé, sí Déjenmelo saber en los comentarios También quiero ver si esta serie, la serie tiene, si este video tiene tanto apoyo Tal vez la convierta en serio Pero también, como digo, es que se aprenderá de todo su apoyo Ahora no estás con Yaku Desde cuando Yaku se pone aquí, igual Pero bueno Vamos Yaku Vamos Yaku Vamos Yaku Vamos Yaku Vamos Yaku No, 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 no No, no, no Todavía no puedo hacer bien eso, Yaku No, 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 no aprende a todo y de todo esto No, no, no aprende a todo y de todo esto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Quiero terminar esto con Yaku Pero bueno Bueno No está mal, no está mal Fue dos minutos durando, ¿no? Así que Espero que se me escucha Así que voy a No malo que está en japonés y en un video Pero bueno Voy a bajarle tantito el boomerang Para que se escuche bien Disculpen si escucha un ruido de fondo Pero ya quiero desbloquear a Vegeta Una aventura Vamos Vamos No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok. 10 minutos llevamos. ¿Cuál elegimos? Este ya. Seguimos con este. Quiero uno donde... Salve la galleta. Creo que estas son las que ya completé. Creo que sí, ya las completé. Bueno, sigamos con estas. Sigamos adelante, compas. Ya, agarramos a Kremlin. En serio, odio las pantallas de carga. Son lo peor de este juego. Es lo que no me gusta de este juego. Las pantallas de carga. Hay un buen de pantallas de... Y a cada rato aburren. Y aparte, en otro idioma, que ni sé. Bien. A la carga. ¿Cómo se llama? Piu Piu. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamó ese. No me acuerdo. Piu Piu de golpe. Bien. No vas a dudar. Ni para el arranque. Conta. Vale. No, no me voy a esquivar. Bien, bien, bien. Para que veas, Kremlin va a ser el honor de matarte. Él hará el honor de matarte, compas. Creo, pues. Y es que te logra matar. Bien. Racing Cone. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Bien, bien. Ay, en serio. Las pantallas de carga es lo peor de este juego. Bien. Están subiendo del nivel todos. Sigamos, sigamos. Unas... Son cortas. Unas dos más. La verdad. Como digo, también, déjenme saber en los comentarios si les gustaría que siguiera trayendo este juego al canal. Dejenmelo saber. Dejenmelo saber. Rayos. ¿Qué pasó, Dr. García? Bueno. Bueno. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Espero y les haya gustado. Yo soy Shadow. Y nos vemos hasta la próxima, chicas. Gracias por ver este video. Y como digo, déjenme en los comentarios si quieren que traiga una serie de esta al canal. Con gusto se los traiguen. Así que... No se les olvide dejar ese pulgar y comentar y suscribirse. Si quieren más videos, yo soy ShadowWTF y mis sombritas nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Cha-Chao. Uy. Tuvo que salir de esto. Ay. Pero como digo, si les... Suscríbanse y nos vemos. Hasta que se quite esto. A ver si. Nos vemos. Cuídense. Cha-Chao. No.